¿Qué es la actividad de C.B. Linares 30 años de historia? Es una actividad que va dirigida a todos los clubes de la provincia y a los clubes que puedan participar de Andalucía en función a la capacidad que tenemos en La Garza, porque esto evidentemente en esta ocasión lo vamos a celebrar en La Garza por razones de más extensión en un día completo y entonces los niños tienen más lugares donde poder pasar el rato, hay más actividades, etc. Entonces, como decía, hemos invitado a todos los clubes de la provincia y podemos decir con satisfacción que ante la dificultad inclusive que hay en esta época que finaliza la temporada, los sectores todavía de mini e infantiles que quedan por realizar, la participación de los clubes de la provincia ha sido loable porque está en torno al 80% de los clubes. O sea, nosotros aproximadamente el día 29 vamos a reunir a 34 equipos en La Garza, 34 equipos que van a distribuirse en tres categorías. Vamos a meter todas las categorías en la segunda división y todas las categorías desde mini a cadete en primera división y las categorías de féminas desde mini a cadete. Esas son las categorías que se van a meter en esta primera convocatoria, en esta actividad. El día 30, en la misma actividad, nosotros vamos a reunir en La Garza a todos los miembros del club baloncesto linares, deportistas, directivos, entrenadores, etc. Y vamos a invitar a todas las escuelas deportivas municipales que quieran asistir a esa convivencia. Entonces, la escuela de verano, como os decía, se va a desarrollar en el Polideportivo San José. Por la mañana estaremos de 10 a 12 y por la tarde estaremos de 8 a 10. Las instalaciones deportivas han sido ofrecidas gratuitamente por el Ayuntamiento, hay que decirlo. En el mes de septiembre vamos a desarrollar lo que es el clínic de baloncesto base. Van a venir tres seleccionadores, dos a nivel andaluz y uno a nivel nacional. El día a nivel nacional está entre dos o tres de primera línea, pero que todavía no podemos decir sus nombres. Este clínic se va a hacer el día 7, que creo que es domingo, día 7 domingo de septiembre. Y ahí invitaremos, por supuesto, a todos los entrenadores de Andalucía, no solamente de la provincia. Y ese clínic sí se hará en Linares. Se hará en Linares con la autorización de las instalaciones, porque necesitaremos dos instalaciones, en el Julián Jiménez y en el pavión Andalucía. Estas son las actividades que vamos a desarrollar fundamentalmente en nuestro 30 aniversario. Si tenéis que hacer alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. No entra en pormenores del cartel. Pues bueno, el cartel, como observaréis, hemos querido tener, como corresponde, por la efeméride que se celebra, hemos querido recoger los patrocinadores que a lo largo de todo este tiempo, de alguna manera, han colaborado con Club Baloncesto Linares. Y hemos querido también resaltar, resaltar en el cartel, que la entrega de premios que hace anualmente la Federación Andaluza de Baloncesto, en esta ocasión, se va a desarrollar en el mismo acto. En La Garza, por la tarde, igualmente, se va a hacer esta entrega de premios, porque ha tenido interés la Federación Andaluza de Baloncesto, de que así sea. Parece ser que está prevista el delegado de Cultura y Deporte, y está prevista también la asistencia de la diputada de Cultura y Deporte. Además, evidentemente, nuestra concejala, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y es el memorativo del 30 aniversario del CB Linares, pues por reconocerle, de alguna manera, a este club, la labor que viene desempeñando, y a Miguel, por supuesto, la labor que viene desempeñando durante ya tres décadas en favor del deporte base y, en este caso, del baloncesto. Así que, aquí siempre nuestra mano tendida, mientras... Gracias. 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 Gracias.